En la social de La Teja hicimos un cartel como de 50 metros de nylon que decía vivirás en el corazón del pueblo. Lo pintamos en la parroquia de La Teja. Los curas Ernesto y Juan Carlos estaban con nosotros. También estaban Zulma, Alba, el cabeza del bar La Grúa del Cerro, Eduardo Barrera, el Juancito Pilo, Begoña, Fernández, el loco Tabaré, Daniel, el Colorado del Tricolor, muchísimos compañeros. En aquellos tiempos luchábamos por un Uruguay para todos, sin tranzar con los que tranzan. Teníamos claro que el gobierno no es poder y que el único poder capaz de cambiar la realidad del paisito era el pueblo organizado. Hoy muchas cosas han cambiado y muchos compas institucionalizados también por desgracia dejaron de creer en el pueblo organizado. Pero más temprano que tarde nacerán nuevos rufos para cambiarlo todo y construir los sueños ahogados en sangre de tantas y tantos queridos compañeros. Habrá patria para todos, compañeros.